Buenas chavales, aquí Mostrenko de nuevo. Os traigo otro vídeo de las clases de Ascendancy. Voy a hacer otras dos subclases que van a ser el Templario y la Bruja, Templar and Witch. Y vamos a empezar por la Bruja, ¿de acuerdo? Digo lo mismo que en el otro vídeo, que voy a hablar de estas clases sin conocer el árbol nuevo y sin conocer los balanceos de gemas y ítems, con lo cual pueden cambiar bastantes cosas, pero en principio vamos a ir viéndolo uno por uno. Necromancer, la Bruja, The Witch, tiene Necromancer, Ocultist y Elementalist. Vamos a empezar por Necromancer. Necromancer es la subclase de la Summoner por excelencia, pero también se puede usar para otros fines. Necromancer, tiene cuatro ramas, una de cuatro y tres de dos. Este nos da resistencia al caos e incrementado el daño de los minions. Y este notable de aquí, Beacon of Corruption, nos da 20% incrementado el caos, 15% de las resistencias de caos. Los minions tienen 15% de las resistencias de caos. Y aquí hay una cosa interesante, que es que los minions cuando mueren hacen 10% de caos, cuando mueren hacen una nube de caos, hacer el daño equivalente al 10% de su máxima vida. Como daño caos por segundo. Esto está bastante bien, pues si tienes una build en la que hay mucho mucho minion, por ejemplo los Summon Raging Spirits, los Animate Weapon y demás, que además mueren bastante rápido. Esto combinado con un... si lo diré... Minion Instability, que también hacen daño de fuego cuando mueren, los minions pues igual pueden funcionar. Sigamos, otra rama de las pequeñas, Minion Dama, o sea, Cash Speed y 15% incrementado el daño de los minions. Y Commander of Darnex, las auras que tú casteas dan 4% incrementado el daño a tus aliados. O sea, que si llevas 8 auras, por ejemplo, para esto, para un Support, un Aura Mancer, pues incrementarías el daño bastante. Y también, además, las auras que tú casteas dan 2% Attack Speed y Cash Speed, o sea, velocidad de Attack y de Casteo a tus aliados. Eso está muy bien para un Support. Sigamos con la otra rama de 2. 4 Cash Speed, 15% de daño de minions. Y Spirit Heater, tú y tus minions, tenéis 30% incrementado el daño si has consumido cuerpos destruidos en los últimos 4 segundos. Cuerpos destruidos se pueden consumir con un montón de habilidades. Tenemos el Flesh Offering, el Bone Offering, tenemos el Detonate Death... No sé. Y esta pasiva tampoco la veo muy potente. Esta, la otra de 2, 10% incrementada la duración de las habilidades con duración y 15% de daño de los minions. Y Mysteries of Sacrifice, 20% incrementada la duración de las habilidades. Y las habilidades de Offering te afectan a ti también. Esto es una burrada, esto es una verdadera burrada, ¿de acuerdo? Aparte de que esto está incrementando la duración bastante. Tienes 2 habilidades de Offering que son Bone Offering y Flesh Offering. Flesh Offering te da por cada vez que consumes cadáveres, te da un buffo brutal de Cash Speed y Attack Speed. No me acuerdo si llega al 20% o 30% o algo así. Y luego el Bone Offering, que es la otra, te da un... Por cada vez que consumes cadáveres, te da una burralidad de bloqueo. Bloqueo de hechizos y de ataques. Puede llegar al 20% o 30%. Con lo cual, el de bloqueo me parece muy roto, ¿eh? Muy roto. Y luego queda la de 4, que nos da vida a los minions, 10%, 15% de daño a los minions. Flesh Blinder. Tú y tus minions tenéis un 1% de reducción de daño físico por cada zombie que poseas. Bueno, si vas a zombies bien, si no, no te vale de nada esto. Vida, daño... Y Soul Weaver, tus espectros hacen 100% más de daño y tienen 100% más de vida. Una burrada. Otra burrada si vas a espectros, obviamente. Si vas a espectros y zombies, pues estas pasivas de aquí son muy, muy bestias. Y luego, pues si vas de support, esta de aquí está muy, muy bien. Y luego tenemos la del Bone Offering y demás, que me parece muy potente. Vale, vamos a ver las otras clases. ¿Qué pasa aquí? Ah, sí, vale. Ocultist. Ocultist es una de las que más me ha gustado de bruja. Ahora vamos a verla. Tiene 2 ramas de 2 y 2 ramas de 4, ¿vale? Empezamos por la izquierda. 8% maximum, o sea, tu energy shield máximo y 20% incrementado la probabilidad de crítico. Y Forbidden Power. Forbidden Power te da una Power Charge extra, además te da 10% de ganar una Power Charge cada vez que es un crítico. Está muy bien, una Power Charge extra. Sí, señor. Seguimos con la de 4. 8% de maximum energy shield y 15% de duración de las curses, de las maldiciones. Profane Bloom. Los enemigos que has maldecido explotan haciendo 10% de su vida como daño caos. Está muy bien, porque si vas poniendo curses, pues es un daño extra muy bueno. Y los enemigos que tú pones una maldición reciben 10% más de daño. Está muy bien. 8% de maximum energy shield, duración de las maldiciones y maledictión. Entonces, tus enemigos pueden tener una curse adicional, una maldición extra adicional, muy bueno, buenísimo. Y cuando tú matas a un enemigo, por cada curse que tenga el enemigo, ganas 4% de tu daño que tú hagas que no sea caos, como daño extra de caos durante 4 segundos. Bueno, pues es un... Bueno, por cada curse. O sea, si esto es para support de curses, o en fin, bueno, lo de una curse adicional está muy muy bien, porque ya sabéis que por el árbol solo puedes tener una, ¿vale? No me acuerdo cómo se llama la pasiva, pero tenéis una curse extra. Luego, a ti puedes tener una curse extra en botas, puedes tener una curse extra en amuletos. Y ahora con esto de aquí y otra curse extra en anillo. Con lo cual se pueden llegar a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con esta, como máximo, con este, con esta nueva pasiva, ¿eh? Malediction. Este 2, 10% de caos damage, 8% de enemy shield. Los enemigos cercanos tienen, pierden 20% de resistencia al caos. Esto está muy muy bien, porque os recuerdo que el daño caos no tiene gema de penetración de daño. Con lo cual esto es la única manera de bajar la resistencia al caos que tengan los enemigos. Y los enemigos cercanos tienen 25% reducida la regeneración de vid. Está muy muy bien si vas al daño caos. La rama de 4, 8% en el de shield, 15% la recarga de el de shield. Wicked War, 100% de plano al de shield, no está mal, 100%. 30% incrementada la recarga de el de shield. Bueno, no está mal. Y la recarga de en el de shield no se interrumpe si el daño, por daño, si tu recarga empezó en los últimos 4 segundos. Esto está requete bien, ¿eh? Os recuerdo que el en el de shield para que se recargue tiene un delay. O sea, desde que no te hacen daño hasta que empieza a recargar, son como 3 segundos. Y con esto, pues con esta pasiva, eso que nos ganamos. Muy potente. 8 en el de shield, recarga. Y va el bastion, como se pronuncia. 1% del en el de shield se regenera por segundo por cada enemigo que has matado en los últimos 4 segundos. Una barbaridad. Tú imagínate que un grupo de 20 enemigos los matas, pues 20% de regeneración durante 4 segundos. Una barbaridad. Y que eres inmune al stun o stun es que te quedas parado cuando te hacen daño. Cuando estás con el energy shield completo. Me parece muy buena esta pasiva y me parece en general muy bueno el ocultista. Sigamos. Elementalist. Vale, este tiene 4 ramas. 2 de 2 y 2 de 4. Empezamos por la de la derecha. 10% incrementado el daño elemental y 3% de causar free shock e ignite. Que es congelar, electrocutar y arder. Liege of the primordial o como se pronuncie. 40% del daño de cada tipo. Incrementado el daño de cada tipo por cada golem. Ahora por lo visto se va a poder llevar un golem extra. Pero bueno, 40% incrementado el daño de cada tipo por cada golem. Matching golem significa, supongo que, si tienes el golem de hielo te aumentará el daño de hielo. Y si tienes el golem de fuego, el de fuego y etc. ¿De acuerdo? Tus golems elementales son inmunes al daño elemental. Muy bestia. Y 100% incrementado el efecto de los bonus a tus golems elementales. De momento solo hay dos golems elementales que yo sepa. Que es el de fuego y el de frío. Y esto de los bonus, me figuro que se refiere a, pues yo que sé, bonus como Fortify, Maximum Life, o sea, Minion Life y esas cosas, ¿no? ¿Una build de golems? Pues yo no la veo, la verdad. No la veo. 15% la duración de los estados elementales. 10% el daño elemental. Y Shepard of Desolation. 20% de ganar elemental conflux, que ahora nos explicarán lo que es, durante 4 segundos cuando tú has matado a un enemigo. Y debajo pone, mientras elemental conflux, mientras tienes elemental conflux, todo el daño que hagas de hits, de golpes, ¿eh? Tienes que ser golpes, causará Chill Shock and Ignite, asegurado. Es muy bestia esto, o sea... Pero bueno, el 20%, el elemental conflux está muy bien, pero es un 20% solo. Pero bueno, si casteas muy rápido, por ejemplo, esto estarías haciendo continuamente Shock, Chill, Ignite, continuamente. Esta de aquí, Beacon of Ruin. Los estados elementales que tú causas con tus habilidades se contagian a los enemigos cercanos en un radio de 9. Esto es parecido a la gema de elemental proliferation, pero sin la gema, ¿de acuerdo? Y además la gema me parece que tiene un radio de 10, si mal no recuerdo. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que cuando tienes esta pasiva, cuando tú soqueas a un enemigo, los que estén cerca, pero cerca significa muy cerca, los enemigos que estén muy cerca de este, porque solo tiene un radio de 9, pues también se estarán soqueados o congelados o arqueando, ¿de acuerdo? Bueno, no lo veo mal. Un poco flojo. 6% a todas las resistencias elementales, 10% incrementado el daño elemental. Y aquí tenemos Parangon of Calamity. Por cada elemento que te han dado un golpe de daño, en los últimos 4 segundos, incrementas 40% el daño de ese elemento. O sea, si te hacen daño de fuego con un golpe, se especifica golpe porque el dama sobre time no cuenta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, incrementas ese daño de ese elemento. Y por cada elemento que te han dañado una trunce, reduces 8% también el daño que recibes de ese elemento. Bueno. En fin. Si te hacen... Esto es para una build que te haga daño de varios elementos. Si solo haces daño de un elemento, o sea, de solo frío, solo fuego y demás, lo ve bastante flojo esto. Pero si haces de varios elementos, está bastante bien. Es un 40% y un 8% reducido. Está bastante bien. Vamos a ver la que falta. 10% de daño elemental, 4% de ataque speed y cap speed. Pendulum of Destruction. Cada 10 segundos ganas 100% incrementado el daño elemental durante 4 segundos. A ver, 10 segundos, 4 segundos. Eso significa que tienes 4 segundos, 100% más de daño, 6 segundos sin ese 100%. Pero bueno, por un punto es bastante, bastante potente, ¿eh? Un 100%. Incrementado el daño elemental de todo tipo de elemento. Y la que falta. El daño penetra 20% a las resistencias de frío. Si tú has usado una habilidad de fuego en los últimos 4 segundos, el daño penetra 20% al lightning si has usado una de frío. Y 20% al fuego si has usado una de lightning. Vuelvo a decir lo mismo que con esta, con el Paragon. Mastermind of Discore funcionará muy muy bien porque 20% de penetración es mucho. Os recuerdo que los enemigos que están por debajo de 0% de resistencia elemental reciben more damage, es daño multiplicativo. Y tener penetración de daño de un elemento es fundamental si vas a daño elemental. Pues yo lo veo bastante potente si haces varios tipos de daño, ¿eh? Pues bueno, este es el Elementalis. No me has acabado con la bruja, vamos a ver al Templario, al señor Templario. Templario tiene 3, Inquisitor, Hierophant y Guardian. Vamos a ver al Inquisitor. Cuando quiera. Se ha quedado aquí parado esto, vale. A ver. Estaba leyéndome un poco lento esto. Bueno, sigamos. 4 ramas, 2 de 2 y 2 de 4. Empezamos por las de arriba. 0.5 de vida regenerada por segundo, 10 incrementado el daño elemental. Y Sanctity, 20% de crear Consecrated Ground cuando golpeas en los últimos 3 segundos. Y 20% de crear Consecrated Ground cuando matas en los últimos 3 segundos. Consecrated Ground es el suelo que regenera un montón de vida a ti y a todos los aliados que estén encima de... Es una especie de charco, ¿vale? Y regeneras un montón de vida. Bueno, en fin, lo veo flojito. Sobre todo porque es un 20% solo, además, en fin. 0.5 más de regeneración. Puse, Paz o como se pronuncia. 30% incrementado el daño elemental cuando estás en el Consecrated Ground, cuando estás encima del charco. 50% reduce mana cost... 50% reduce el coste de mana cuando estás encima del charco. Y que eres inmune a los estados alimentales cuando estás encima del Consecrated Ground. En fin, lo veo bastante flojo. Es todo el Consecrated Ground. Este de aquí, 6 a todas las resistencias y 10 incrementado el daño elemental. Y Augury of Penitence. Los enemigos cercanos hacen 5% menos de daño elemental. Y los enemigos cercanos toman 10%, o sea, reciben 10% más de daño elemental. 5 y 10, lo veo bastante flojo, la verdad. Bueno, sigamos. 10% de daño elemental, 15% multiplicador de crítico. Righteous Providence, 100% incrementado la probabilidad de crítico contra enemigos que están afectados por un estado elemental. 100%, muy bestial. Muy bestial. Y 45% de multiplicador contra enemigos que están afectados por un estado elemental. Muy bestial. 100% y 45%, está muy bien. Daño elemental, Grit Multiplicador y Inevitable, o como se pronuncia, Judgment. Tus críticos ignoran las resistencias elementales y los no críticos penetran 10% de las resistencias elementales. Esto es una verdadera barbaridad. ¿Por qué? Me voy a explicar. Porque si tú vas, por ejemplo, con un Ark, es un hechizo de Lightning, que tiene bastante crítico, vas haciendo críticos, no necesitas gemas de penetración ni nada, porque si tú le pones esta pasiva de aquí, y además le pones la de Elemental Equilibrium, o además de esta pasiva le pones la gema de penetración, o sea, les estás rompiendo el juego, vamos, directamente. ¿Por qué? Porque la mayoría de enemigos, cuando reciben daño elemental, la única manera que tienen de sobrevivir son sus resistencias. Es como cuando nosotros vamos sin resistencias, que no duramos nada. Pues esto es muy bestia. Encima es acrítico y te da un montón de crítico. Y además tienes el Righteous Providence aquí. Muy bestia para un spell acrítico, por ejemplo. Aunque aquí no especifica que sean spells, con lo cual puedes ir también a melee con esto. Muy bestia. Y nos queda esta, 10 daño elemental, 4 ataques espíritas de speed, y Instrument of Virtue, 20% incrementado el daño de hechizos, si tú has casteado un hechizo en los últimos 4 segundos, joder, muy bestia. 40% incrementado el daño de ataque, lo mismo, pero con 40%. 10% incrementado la velocidad de ataque si has atacado en los últimos 4 segundos, o 20% el cast espíritas a cast. Ah no, si has sido atacado, vale. Cuando tú casteas un hechizo, vale, te da 20% en los últimos 4 segundos, si tú has casteado un hechizo, te da 20% de spell damage y 40% de attack damage. Muy bestia. Y cuando tú has sido atacado, en los últimos 4 segundos, recibes 10% de ataque speed y 20% de caste speed. 20% es una barbaridad. No sé, es muy bestia, esto es muy bueno. Muy bueno, o sea, yo veo buenísimo el imitable jude men, con un instrumento virtuo, y lo veo buenísimo, para tanto spell como ataque. Como estáis viendo, no especifica, aquí sí que se especifica, pero da los dos tipos de volumen. Sigamos. Hierophant. Lo mismo, 4 ramas, 2 de 4, 2 de 2, empezamos por las de arriba. 20% incrementada la regeneración de mana, y 10% incrementado el daño del área. Y Illuminate the Potion. Las habilidades que tengas en tu casco penetran 20% las resistencias elementales, las habilidades que tengas en tus guantes tienen 20% incrementada el área, y las habilidades que tengas en tus botas lichean o roban 2% del daño como vida. 2% del daño significa que sirve para hechizos y para ataques. Bueno, curioso. Dejémoslo ahí. Se pueden hacer... Pueden salir combinaciones muy potentes, porque un 20% de área es bastante alto. Ya veremos cómo va esto. 20% de área es en los guantes. Bueno, sigamos. Regeneración de mana y velocidad de poner totes. 20%. Pursuit of Fate. 4% incrementado el daño por enemigo matado por tus totems en los últimos 4 segundos. Esto es muy bestia. 4% incrementado el daño por cada enemigo. ¡Oh! Muy bestia. Y 8% el cast speed... con un totem activo. Vale. Cada vez que pones un totem, 8% de attack speed y cast speed. Muy bien. Está muy bien para totems. 20% de regeneración. Velocidad. Rital of Awakening. Puedes poner dos totems adicionales al mismo tiempo y 10% menos de daño. Les es el que no es reduce. Les es... Igual que el more es multiplicativo. Esto es una división. O sea, que desbaja un 10% bastante el daño por cada totem activo. Bueno, pero te da un totem adicional. Con lo cual significa que si tienes la pasiva de Ancestral Bond más esta pasiva de aquí puedes poner tres totems. Si además te pones la... La armadura esta que... No me acuerdo cómo se llama ahora pero hay una armadura que te da otro totem adicional puedes llevar cuatro totems a la vez. ¿Eh? Que dependiendo del tipo de totems que uses pues es una barbaridad cuatro totems a la vez. Es una barbaridad. Y tres también. Bueno, sigamos. 20% maná... Regeneración de maná. Duración de las Endurance y duración de las Powers. Y Conviction of Power 10% de ganar una Power Charge cuando matas y 25% de ganar una Endurance cuando ganas una Power Charge. Bueno, no está mal. Esto por ejemplo para un Dishar está bastante bien, ¿no? Porque ya no te hace falta el famoso Balls de Botion. Si no te pones esto de aquí, el amuleto el Balls de Botion para hacer el Dishar pues te pones esto de aquí y ya vas ganando el Dishar continuamente. A ver este de aquí. Incrementado el maná y 20% 10% incrementado el maná y 20% la regeneración. Divine Evidence 100% al máximo un maná al maná máximo y cuando golpeas 10% del daño es... cuando te golpean, perdón. 10% del daño te lo quitan del maná antes que de la vida. 100% de maná plano es bastante. Si vamos a Mind Over Matter es bastante, ¿eh? Y 10% se acumularía además al Mind Over Matter que es un 30% que sería en total un 40%. ¿De acuerdo? Aparte hay otra armadura que te da... o sin llevar al Mind Over Matter hay otra armadura que también te da efecto este no me acuerdo como se llama. Regeneración de maná y tal. y Sanctity of Thought ganas 15% de tu... de tu maná máximo como extra máximo del Energy Shield del escudo de energía. Esto es una barbaridad sobre todo si vas a Mind Over Matter que se suelen tener 1.500 o 2.000 de maná pues imagínate el 15% de eso te lo añaden como Energy Shield plano a tu máximo Energy Shield que con todos los multiplicadores pues te estará dando un montón de Energy Shield. ¿De acuerdo? Esto es más que nada para hacer el combo de Mind Over Matter con Eldritch Battery ¿De acuerdo? Y tener un montón de defensas con Sanctity of Thought. No está mal esta clase sobre todo para Totems la veo bastante potente. Si... Si... Venga el último que se nos está largando. ¡Guardián! Lo mismo. ¿No? Ah, no. Tenemos 4 de 2 y 1 de 4. Vale. Empezamos por la de abajo 14% armadura 6% máximo Energy Shield y 2% probabilidad de bloqueo. Bastion of Hope 5% probabilidad de bloqueo tus enemigos cercanos no pueden ser esturdenados si tú has bloqueado en los últimos 4 segundos. Bueno es para una build de bloqueo simplemente son 2 que te da aquí y 5 que te da aquí 7% de bloqueo que en una build de bloqueo es bastante el Bastion of Hope no está mal. El siguiente 14% armadura 6% máximo Energy Shield y 0.5% de vida regenerada por segundo y Time of Need te quita las maldiciones y los estados elementales cada 10 segundos cada 10 segundos te quita todas las curses y todos los estados elementales que lleves 30% de tu bueno ganas un montón más de regeneración cada 10 segundos de vida regeneración de vida bueno lo veo flojito esto 14% de armadura 6 más de municil 20 incrementada la duración de los war cries de los gritos de guerra player of glory y tú y tus enemigos tú y tus aliados tenéis 15% de incrementado el attack speed el cast speed y el movement speed si tú has usado un grito de guerra en los últimos 4 segundos usar gritos de guerra es instantáneo gritos de guerra son el enduring cry el rallying cry el avisa cry en fin bueno lo veo flojito también esto vamos a ver la última de 2 14 armaduras 6% más de municil 20% incrementada la duración de las cargas y harmony of purpose los miembros de tu party tienen conduit conduit es que compartís cargas y los enemigos cercanos no pueden ganar cargas bueno de momento no le veo ninguna utilidad a esto seguro que la tiene pero de momento no se la veo a este de aquí 14 incrementado la armadura 6 incrementado el máximo el 5% incrementado el efecto de las auras que no sean de maldicio radian fate te da te asegura una armadura igual al 160% de tu vida reservada a ti y a tus aliados bueno si tienes muchas auras reservadas en vida o sea si vas a low life pues esto está bien da un montón de armadura a ti y a tus aliados y también da un 15% de de tu mana reservado como mana a ti y a tus aliados ah no de energy seal el 15% de tu mana reservado lo ganáis como energy seal bueno la armadura y energy seal si vas a low life no está mal y el último en wearing fate las auras que tu casteas dan un 1% de reducción de daño físico hacia tus aliados esto es lo mismo que en low life pues si vas a low life y eres un auramancer un support pues aquí darás un montón de reducción de daño físico y las auras dan un 0-2 de vida regenerada por segundo hacia tus aliados lo mismo esto es para un support bueno pues esta del guardián la veo bastante floja de momento no se me ocurre nada solo veo lo del bloqueo pero bueno en fin igual sacan algo con esto pues ya están hechos la bruja y el templar nos faltan de ver o de comentar el marauder y la estión las dos clases que nos faltan y ya estarían todos comentados las dos clases y ya estarían los clases las cifras que nos faltan las cifras lejos les daño las cifras de salud Gracias.